Un loco amor que no se de repente Un loco amor que pensará la gente Un loco amor que no es este planeta Un loco amor que es lo que eres tú en mi vida Tan cerca y tan lejos estuvimos todo el tiempo Pupido está jugando una broma perfecta De amor, pero que más podría suceder aquí Si todo el tiempo igual estás conmigo Un loco amor que nace de repente Un loco amor que pensará la gente Un loco amor que no es este planeta Un loco amor, eso eres tú en mi vida Tan cerca y tan lejos estuvimos todo el tiempo Pupido está jugando una broma perfecta De amor, pero que más podría suceder aquí Si todo el tiempo igual estás conmigo Un loco amor que no es este planeta Eres mi loco amor Un loco amor que no es este planeta Un loco amor que no es este planeta No, miren a ningún lado, no te muevas No te muevas, no te muevas